Deportivo Pasto se despide de la Copa Bet Play de nuestro país tras la caída a tres goles por cero en la capital de la República ante el conjunto de Independientes Santa Fe. El equipo nariñense en el global terminó goleado frente al conjunto cardenal ratificando el mal momento de las alternativas concentradas por el técnico Flavio Torres. Definitivamente la Copa Bet Play se constituye en un distractor de lo que consigue el objetivo primario que es ubicarse en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Profesional del Fútbol de nuestro país. Nuevamente queda sin lo concerniente a las dos posibilidades de estar siendo protagonista en ambos torneos. Ahora el conjunto nariñense arriba a nuestra capital con el ánimo de preparar su siguiente confrontación en caridad de local este lunes cuando reciban el Estadio Libertad al conjunto de Deportivo Pereira. Sin novedades y con la expectativa de hacer una buena presentación y seguir sumando de a tres, el equipo nariñense alista su confrontación este lunes ante los Matecañas en calidad de local.